Ok, vamos a recapitular. Entonces, esta persona dice que tú eres el amor de su vida, te ama profundamente, nunca ha amado a nadie como a ti, lloró, lloró mal, te explicó que solamente quiere estar contigo, pero por el momento te está pidiendo que se den un tiempo porque considera que es lo mejor y tú plenamente, con tu conciencia clara, estás aceptando dar ese tiempo y vas a esperar porque es el amor de tu vida, tú eres el amor de su vida y no quieres perder esta relación. Bueno, fíjate que para la siguiente sesión sí te voy a pedir que venga tu mamá para preguntarle por qué carajo no se tomó el ácido fólico cuando estaba embarazada de ti, cómo es posible que tú creas ese cuento que es verdad, bueno, que a ti te gusta que te den migajas, pues vete a sentar al parque ahí con las palomas para que la gente te las esté aventando, te va a mirar con más cariño y te va a despreciar menos, ya por el amor de Dios te tienes que dar cuenta, esa persona no te merece, si sabes que ese tiempo que te pidió tiene nombre y apellido, ¿verdad? Vamos a entrar a su Instagram y te digo quién es, cómo es posible que no te des cuenta, de veras, qué barbaridad, qué desesperada.